El barrio Nueva Villa La Iguana es un espacio lleno de talento, en el lugar existen muchos deportistas. Vanessa Velázquez es uno de ellos, ella practica el patinaje desde los 16 años. Lo empecé la verdad muy tarde porque por falta de plata y de tiempo pues que no tenía mi familia. Lo empecé ya estudiando en el colegio porque mi mamá un día llegó y me dijo que si quería patinar y pues me fui y me metí a fondo. Al avanzar en su deporte logró convertirse en profesora dando clases en el club donde entrenaba y a su vez seguía estudiando para graduarse del colegio. Su amor por este deporte es tan grande que decidió abrir una escuela de patinaje en su propio barrio. Yo veía que niñas, el niño Dios les traía los patines y eran ahí en la calle patinando y me parecía chévere porque a veces le preguntaba como alguna que si quería patinar o algo y me decía ay pero es que mi mamá no tiene para pagar una escuela y realmente pagar una escuela es muy caro. Vanessa da clases de lunes a viernes y los domingos lleva a las niñas a la pista donde ella entrena diariamente ubicada en el barrio Vilén. Además de apasionarse por el patinaje ella continúa con sus estudios deportivos. Estudio para actividad física porque quiero empezar el otro año en la universidad ya profesional en deportes. Mi sueño es ser fisioterapia pero para poder pagarme la carrera de fisioterapia tengo primero que ayudarme con otra carrera. Aunque un poco tarde Vanessa alcanzó su sueño de ser patinadora por esta razón hoy a través de su escuela lucha para que otros alcancen sus sueños y el gran amor que le tienen a su barrio y su gente. La verdad es que el barrio es bueno por la gente, por el ambiente y porque hay mucha gente que sale mucho adelante, sigue viviendo acá pero estudia, son muy profesionales la verdad acá. Los invito a todos a que vengan, conozcan un poquito de la iguana para que no se queden así como que es que la iguana es lo peor, la iguana es violencia, la iguana es un barrio, la verdad para mí es un pueblo. Los invito a todos a que lo conozcan y nada, feliz de que estén acá ustedes reconociendo el barrio.